Mecanismo de saciedad. Las macromoléculas se ingieren y están adaptadas para nuestro organismo. Si no es que se ingieren, el vago le informa al cerebro al volumen y tipo de macromoléculas ingeridas. El cerebro recibe la información y regula la saciedad. Pero este proceso se ha trabado totalmente con la advención de la intuidad alimentaria, que nos da macromoléculas que producen calorías, pero que no son reconocidas debidamente por nuestros sistemas fisiológicos. Porque son artificiales. El mecanismo de saciedad que se ha desarrollado durante millones de años. La evolución ha sido trabada en los últimos 40, 50 años. Este estudio de dar de comer a dos grupos de voluntarios, dieta procesada, ultra procesada, que es esta, de la cena, por ejemplo. Ahí tienen chipos, tienen margarina, tienen pan blanco, galletas, etc. Esta es una alimentación no procesada. Le dejan a comer lo que quieran. La palatividad, lo sabroso que es similar. Cada grupo ingiere lo que le siente cómodo para sentirse adecuadamente lleno. Este estudio randomizado, vean el resultado. En pocas semanas, en pocas semanas, los pacientes que ingieren alimentos ultra procesados, como pierden el mecanismo de saciedad por estar ingiriendo alimentos de este tipo, ingieren más calorías al final y empiezan a ganar de peso. Y esto ocurre en pocos días. Típicamente son alto en calorías, sal, azúcar y grasa. Y tienen propiedades que han sido diseñadas para tener propiedades que dan apetito encima de lo normal. Es una teoría conspirativa que no podría descartar. Pero al final dan una conducta alimenticia patológica. O sea, volvemos al árbol del mal. Detrás de la hipertensión está esta imagen sedentaria y con alimentos ultra procesados, que es la causa de, entre otras cosas, de la hipertensión. Y todo está entre sí vinculado.